de la ciudad de Andalucía. de los municipios de Retiro, La Ceja, La Unión y Sonsón. Con ellos realizamos un taller que fue móvil, hicimos un taller, una parte en un bus, otra parte en el municipio de Sonsón. Cuatro equipos de cuatro municipios tendrán 24 horas para crear una pieza de ficción en busca del cuento perdido, con la dirección del profesor Mauricio Velázquez de la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT. Dejamos que las temáticas fueran libres, pero los condicionamos con cuatro géneros, que son el drama, el terror, el humor y la fantasía. Y los invitamos a llevar, digamos, como el plano de la música a otro nivel, teniendo músicos, y entonces ellos tienen que acompañar sus producciones con salsa, pop, música urbana y rock. Enseñar qué es una historia, cómo se cuenta, qué elementos tiene, para qué sirve y por qué es importante aprender a contarla, es lo que podrán aprender los televidentes al conectarse con estos relatos de ficción. Los músicos del municipio de La Ceja fueron los que construyeron la música original para las cuatro historias. Queremos que las personas vean, digamos, la capacidad creativa que tienen los jóvenes en diferentes municipios del departamento, también la capacidad que tienen de desarrollar unas historias en las que pueden explorar su creatividad y llevarlo a un producto audiovisual. En busca del cuento perdido, son historias que reconocen el trabajo de los jóvenes por la cultura y su territorio. A partir de hoy, a las 8 y 35 de la noche, en Teleantioquia.